¿Entra? No, no, Sevilla, Sevilla. Venga, Egunon. Vamos con... Vamos con Diego. Microbaskatuta, cuando queráis. Bueno, Egunon. Juego el dión, Diego. Bueno, pues acaba de salir la noticia. El Eche es el rival de la Copa, ¿qué te parece? Bueno, el campo ya es conocido. Hace nada hemos estado ahí también. Creo que iban pasando las bolas y ya quedaban equipos con nombre y, bueno, al final es un sorteo que puede pasar cualquier cosa y que tenemos que tener cuidado en todos los sitios donde jugamos y, bueno, pensar que el equipo ha jugado contra equipos de tercera, creo que se ha tomado la competición en serio y que va a seguir así y es lo importante. Bueno, es un histórico que, fíjate, pues si nos rememoramos un poco atrás, pues nos acordamos de aquella final, ¿no? Del famoso Pan Pan Pereyut, no sé. Me pilla un poco... Me pilla un poco lejos ya, todavía. Hacemos historia. Pero bueno, en principio, ¿cuál es la disposición del equipo? ¿Con qué esperanzas vamos a ese partido? Bueno, lógicamente, como te digo, al final creo que el equipo desde el minuto uno que ha empezado la Copa se ha tomado muy en serio. Creo que no hemos dado opción a que ningún equipo intente meternos presión en ese aspecto y creo que es lo bueno. El formato este no te deja equivocarte y al final, pues si quieres llegar lejos en esta competición, tienes que ir desde minuto uno por ella y así ha sido. El primer partido jugamos con gente menos habitual que creo que está entrenando enormemente. El otro día jugó gente que juega más habitualmente y bueno, lo bueno es que todos los que están jugando están bien y que es lo importante. No sé si estaríais ahí con mucha expectación, supongo, en el vestuario viendo el sorteo, ¿no? ¿Estarías con nervio o con curiosidad? No, ya nervio tampoco, pero al final para venir aquí tenía que mirarlo ahí primero. Así que no, sí, es cierto que bueno, estábamos sobre todo con curiosidad. Al final, como te digo, ibas viendo pasar bolas y al final estaba quedándose en un sorteo que podía ser bonito al mismo tiempo que duro y bueno, ha salido una bola que dentro de lo que quedaba pues se podía decir que es más asequible en ese aspecto y bueno, estamos contentos y ya digo que que hay antes un partido de Liga por medio y luego voy a llegar al partido de Elche. Bueno, un partido de Liga en el que parece bastante claro, ¿no? que volverás a la portería. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? De momento, bueno, pues has tenido que jugar solo en Copa, pero bueno, ahí está otra oportunidad, ¿no? El domingo. Bueno, a nadie le gusta jugar menos cuando hay un compañero que está enfermo lógicamente jugar siempre es bonito a mí es lo que me da la vida y bueno, en este caso pues me está tocando jugar en Copa me está tocando entrenar fuerte para cuando el míster decide que me toque jugar y nada, si me toca bienvenido sea e intentar ayudar como creo que intento hacerlo siempre y ya está. Bueno, ¿y cómo te estás tomando la temporada? Con esos planteamientos que dices en principio ahora vas a jugar has jugado en la Copa y ahora pues porque está enfermo el compañero pero bueno, como dices es muy duro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, al final, lógicamente como te digo todo el mundo quiere jugar también hay que ser objetivo cuando el otro compañero está a un nivel terrible y el equipo está bien es difícil entrar en esa dinámica yo lo único que puedo hacer es centrarme en en entrenar en demostrar que estoy para cualquier momento y cuando me toque estar ahí la temporada es muy larga ha habido opciones de todo tipo y bueno, al final el club siempre ha tenido claro que tengo que estar aquí que me quiere sea como sea y es lo que tengo que tener claro entonces al final el que decís es el míster y como te digo cuando el compañero está está jugando está jugando bien lo único que puedes hacer es intentar acercarte lo más posible a él para cuando le toque competir y aunque es duro como dices está en el banquillo se te pasa por la cabeza o a veces sí que que piensas joder y si fuera algún otro equipo? a ver si juego más bueno eso se pasa siempre yo creo que siempre he dicho que que a mí lo que me gusta es jugar yo no me acomodo en ningún sitio ni me relajo en ningún sitio al final hace poco me dijeron que había que aceptar un rol y lo importante no era el saber el rol sino era aceptarlo lógicamente yo ahora sé cómo estoy sé cuál es mi rol sé lo que tengo que hacer y lógicamente pues esta temporada tengo que apretar lo que sea y disfrutar lo que me dejen y luego lo que lo que vaya más adelante pues pues ya se verá pero ahora mismo estoy centrado en llegar lo más lejos en copa que en este caso es lo que me está tocando intentar ayudar aún ahí en lo que en lo que pueda y cuando me toque jugar pues estar ahí atrás bueno nos parece muy claro que jugarás el domingo que tal ves al al rival bueno no sé si jugaré o no jugaré pero es cierto que siempre que pasa algo se me toca jugar contra el Celta la verdad es que no sé si es porque mi padre es del Celta alguna historia pero es la verdad es que siempre me toca bueno es un equipo que tiene grandísimos jugadores creo que ha hecho a final incorporaciones de mucha calidad creo que no están sacando los resultados que que parece que pueden saber con el equipo que tienen pero son muy peligrosos ya no lo demostraron cuando jugamos allí y bueno aquí a final en casa estamos haciéndolo bien estamos haciéndonos fuerte y es importante hacer un partido duro en el que nosotros sabemos llevarlo llevarlo bien ¿Cómo está viendo el equipo y la evolución de la temporada? ya en este comienzo de la primera vuelta bueno creo que el equipo desde el minuto uno ha estado serio ha hecho auténticos partidazos creo que hemos puntuado contra los grandes creo que hemos hemos competido contra todos y al final si es cierto que se nos pone un pero que es el sacar más puntos fuera de casa pero creo que la dinámica al final es muy difícil el fútbol en cualquier sitio entonces creo que es positivo lógicamente no nos conformamos con nada queremos más y tenemos para dar más entonces a raíz de ahí pues bueno el equipo está contento el míster está contento y lo único que tenemos que hacer es seguir como estamos y intentar apretar un poco más Diego vuelvo un poco a tu situación antes has dicho que hace poco te tocó asumir un rol una realidad ¿Cómo lo has afrontado eso? ¿Cómo lo has llevado? bueno al principio pegándome contra las paredes luego hablándolo luego pues intentando aceptar al final como te digo el rol sabes muchas veces cuando eso pero difícil es aceptarlo y yo en este caso pues bueno lo acepté sé sé cómo estoy no es la primera vez que estoy en esta situación y bueno quien me conozca ya sabe cómo cómo me tomo yo esto no me voy a relajar para nada no voy a dejar que en este caso mi compañero se relaje porque porque no va conmigo eso y bueno como te digo al final estar preparado para cuando me toque jugar y hacerlo como como creo que tengo que hacer y como creo que puedo hacerlo jugaste en Leganes en Liga poco después hubo una circunstancia parecida con un partido entre semana en Liga pensabas que ibas a jugar ese ese tramo de tres partidos cubo entre semana sinceramente sí sí sinceramente sí la verdad es que bueno al final por de alguna manera no entendí porque tenía que jugar el partido de Leganes porque aún ahí estaba muy bien el equipo estaba bien y al final pues no entendía es cierto que el míster desde el minuto uno ha venido a hablar siempre conmigo ha estado contento conmigo estoy entrenando bien la gente que viene a verme aquí al Ezama y vosotros y todo pues como entreno y al final pues era como un premio es cierto que al final pues siempre quieres más y cuando llega un momento pues tenía ganas de jugar pero bueno hay circunstancias en ciertos momentos que bueno el entrenador tiene que llevarlo él habló conmigo y bueno es una cosa que se queda entre él y yo y que bueno lo comprendí perfectamente y ahí no pasa nada ¿Te había dicho que ibas a jugar semanas antes o días antes? ¿Qué era su idea al menos? No para nada igual que cuando jugué contra el Leganes tampoco lo sabía hasta un día antes y no tenía ni idea es una cosa que como te digo nosotros lo único que podemos hacer es entrenar bien y si toca jugar genial y si no pues seguir apretando y no bajar la cabeza ni bajar los brazos ¿Jugar otra vez después de haberlo hecho el fin de semana anterior? ¿Jugar ahora un partido en Liga te viene muy bien de cara a que el Elche no es un rival de tercero y que bueno se entiende que es mucho más competitivo que el Intercity y el Sextao? Bueno jugar siempre viene bien y más a un portero en este caso es cierto que bueno para mí coger una racha de dos o tres partidos seguidos es importante es bonito es una cosa que estaba deseando y bueno al final como te digo no es bonito nunca jugar por una lesión o por una enfermedad de un compañero pero bueno intentar aprovecharlo lo máximo posible intentar sentirme cómodo volver a intentar disfrutar de lo que es jugar y que salga todo bien la última por mi parte antes has hablado del nivel de Unai la has calificado de increíble tú que eres el que mejor le conoce los que estamos aquí te has sorprendido el nivel que está ofreciendo esta temporada? bueno creo que tanto él como como la defensa en sí creo que está todo bueno no la defensa el equipo defensivamente está a un nivel terrible es cierto que al final por los porteros nos fijamos más en nosotros y bueno Unai en estos momentos pues está está parando está cómodo está con confianza y al final eso eso te da todo yo le veo entrenar es un chico que que en muchas cosas tenemos un carácter muy parecido estoy muy cómodo con él y es que me alegro mucho por él al final como siempre he dicho no es nunca vería desear mal a mi compañero porque al final no depende ni de él ni de mí que juegue uno u otro entonces al final contra él vaya cuanto mejor esté él yo voy a estar mejor y me va a hacer apretar más entonces al final es por los dos y que sigas a ese nivel Iago volviendo volviendo con el tema de la copa ya sabemos que aquí es una competición sagrada pues siempre gusta siempre ilusiona pero no sé tú corrígeme si me equivoco creo que este año no sé si hay especial ilusión con hacer algo importante en la copa no sé como si la plantilla realmente viera ahí una oportunidad de llegar lejos y hacer algo grande no lo sé bueno yo creo que siempre ha habido algo bonito en la copa siempre pensamos que para nosotros es un una competición importante una competición en la que realmente puedes dar una ilusión y un es un triunfo a la afición en muchos aspectos y para nosotros sí que le damos mucha importancia sabemos que este formato es nuevo que puede pasar mil cosas que hay eliminaciones que igual no te esperas y al final es lo que tenemos que aprovechar por eso te digo que desde el minuto uno creo que todo el equipo se la toma en serio y es lo importante de cara a todas las eliminatorias sea contra quien sea el rival pues tomárselo en serio y salir a por el partido desde el minuto uno Hola Diego Hola sé que me vas a decir que bueno sobre todo que es el que acabe ganando pero un partido como por ejemplo si te tocas el del Celta ¿tú qué preferirías? estar un poco de Miranda como el día del sextao por ejemplo una parada solo o tener un poco de movimiento un par de paraditas salir un poco ganar 1-0 en el 90 y de penalti o sea me da igual y justo como si lo meto yo me da igual no tengo ningún problema la verdad es que ganar es ganar lógicamente para un portero siempre es bonito parar dejar la portería a cero pero al final ya digo que lo que queremos son los tres puntos sean como sean y al final lo otro es secundario vale venga gracias 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 gracias